con un minuto y mi gueto ya no me gustan bastante mi culo pero su propio hay un minuto hay un minuto pero entonces nosotros estamos entre sin duda una estrella de la música dominicana yo me he bendido con mucho talento en la música y en otra cosa lo mejor sería hacer una izquierda pero en ese videito que tu tienes en youtube donde tu arrancas ejecutando la guitarra y disfrutas clásico ah que me hago una mero prea en español si yo hago eso relajando pero a la gente le gusta pero esta bueno y Dimanche como tiene la agenda para diciembre de aquí a diciembre la agenda se está fortaleciendo ahora porque el manager está un poco dedicado con la situación de los bailes en los sitios que él crea que son prudentes para nosotros hacerlo si porque a veces uno va a un sitio de tocar y no es el sitio adecuado para hacerlo pero yo por buscar dinero no puedo ir a un sitio que no corresponda con la clase de música yo puedo ir a un sitio a cantar canciones que no asimilen la literatura mía entonces yo me voy a deprimir me voy a decir carame yo estoy siendo comerciante de amor y nadie sabe lo que es ahora los públicos una comerciante de amor una comerciante de amor viene siendo con una chica contenta de esa que trabaja en esos lugares en la que tu le dices te voy a dar tanto para que tu... ah pero usted tiene una oficina que el teléfono de ella es una oficina ambulante exactamente una oficina ambulante dame un pini entonces te voy a dar algo pero usted tiene una variedad sublime no 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 no